Yo bajé pa' los tigueres que son de callejones, que tienen su tabla y también fuman de los blones. De esos tiguerones que tienen sus cojones, que llegan a la disco y su respeto se lo ponen. Prendo la movie en todas las discotecas, yo bajé con efectivo, arróbame pilas frecas. De esas muñecas que tienen pilas de tajas, que están en su taco y también fuman de la neta. Y ran tan 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 tan, deja la pizarra. Y ran tan 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 tan, que no se encaquille. Vine puesto pa' los tigueres, tráeme la vereta Que estos mamás huevos van a correr como atleta Se van a ver feo cuando este loco se meta Y la tengo en la cintura pa' tu el que nos respeta Que suene lo que aquello que el menor bajo prendió En un deportivo con los tigueres aburrío Peña de banana, yo le vine al más olío La voy a pisar los mini, la voy a soltar los río Deja la pizar Y rantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant En canto de parda que le voy a meter las niemas Tienen que bajarle algo a su maldita de más Siempre estoy fumado acariciando a mi morena Deja la pizarra Que no se encaquille Baje pa' los tigueres que son de callejones Que tienen su tabla y también fuman de los blones De esos tiguerones que tienen sus cojones Que llegan a la disco y tu respeto se lo ponen Prendo la movie en todas las discotecas Yo bajé con efectivo a robarme pilas frecas De esas muñecas que tienen pilas de tabla Tendrán en su tabla y también fuman de la neta Deja la pizarra Que no se encaquille Boise Chocolite Brutus 037 Ua Lazlo Val Belcho ¡Suscríbete al canal!